La policía de Norglem busca una madre supuestamente hispana y su bebé para intentar descifrar un rompecabezas que todavía no pueden esclarecer. Vanessa Bernal se encuentra en vivo con los detalles de esta confusa situación. Vanessa. Luisa, los vecinos se muestran muy preocupados por el bienestar de un bebé que estuvo a punto de ser abandonado en el domicilio de una mujer, con quien intentamos hablar pero no quiso dar comentarios al respecto. La dueña de la vivienda, ubicada en el número 9855 de la calle Bruce en Northland, se llevó una gran sorpresa el miércoles por la mañana cuando una mujer intentó dejar a un bebé frente a la puerta de su casa. Dijo que oyó un ruido afuera de la casa y cuando fue a ver qué estaba pasando, miró que un bebé estaba ahí afuera de la puerta. Según la policía de Northland, la dueña de la casa le gritó a la persona que acababa de dejar al menor adentro de un portabebé momentos antes de que se subiera a su vehículo, por lo que la persona descrita como una mujer hispana se regresó por el bebé con una justificación. Creía que la nanny vivía en la casa y que iba a dejar al bebé ahí. De acuerdo a las autoridades, la mujer hispana, con todo y bebé en mano, apresuró su paso hacia su automóvil y se retiró. La policía de Northland está tras la pista de la mujer hispana, descrita entre 20 y 30 años de edad, 5 pies, 4 pulgadas de altura, 170 libras de peso, cabello castaño, mentón con manchas rojas y usaba un suéter gris. El automóvil que manejaba era modelo de los noventas, color dorado, tipo sedán cuatro puertas y el portabebé es de color azul con gris. Según reportes oficiales, el menor de aproximadamente cuatro meses de edad tenía un tubo en su nariz conectado a un tanque de oxígeno portátil. Los vecinos dicen estar preocupados por el bienestar del bebé y por este sospechoso incidente que ocurrió en su tranquilo vecindario. Si una madre deja a su hijo en la puerta de una casa con desconocidos debe de enfrentar a la justicia. Yo creo que la mamá está pasando por algún tipo de problemas. Espero que el bebé no salga lastimado. Así lo dijo esta vecina de la calle Bruce. La policía de Northland hace un llamado a la comunidad para poder resolver este misterioso caso lo más pronto posible. Queremos a la mujer, a la comunidad que nos hablan para hablar con ella a ver qué está pasando. Cualquier persona con información acerca del paradero de la mujer hispana o del bebé puede comunicarse directamente con la detective Terry Hudak al 303-450-8893. Hasta aquí la información. Ahora vamos de regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias, Vanessa.